Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes, estamos otra vez entre ustedes y nosotros en una nueva edición, en un día, en una jornada bueno, todas las jornadas en nuestro país son complicadas lamentablemente pero bueno, ahora vemos como se está en los últimos tramos de la cierre de alianzas, primero el 14 de junio y después el 24 del cierre de las listas como se está debatiendo esto de una manera, por cierto, muy intensa es cierto que siempre yo digo que es mucho más saludable que se diriman en las internas estas cuestiones y no que aparezcan los iluminados de turno o los líderes mesiánicos que son aquellos que tratan de mostrarnos el camino como si fuéramos, que nos infantilizan realmente ese sería el término exacto que nos infantilizan y en este sentido me parece fundamental señalar que la gente no tiene que tener miedo en que se discutan, a veces hasta con vemencia en las internas porque creo que muchas veces no se llega al agravio personal me parece que muchas veces esto es muy saludable porque así la gente en el momento que va a votar ya en las PASO pensemos que son primarias abiertas no cerradas a los partidos simultáneos y obligatorias saben bien de qué se trata con lo que se van a encontrar y entonces yo lo que señalo es lo siguiente tanto hoy estamos viendo en el frente de todos contra todos como yo también lo llamo y me pareció muy acertado no sé quién lo dijo pero me parece sumamente acertado como cuando juntos por el cambio se está debatiendo se está debatiendo con cierta firmeza yo diría vemencia cómo se van a posicionar para las elecciones primarias el frente de todos está en un tema que cuando están criticando la vocera por ejemplo lo que está pasando juntos por el cambio el frente de todos es extorsivo lo que están haciendo porque no quieren PASO y las PASO son primarias abiertas simultáneas y obligatorias el que las impulsó fue Néstor Carlos Kishner cuando quería hacer esa concertación plural que terminó siendo una concentración singular porque tomaba de cada pueblo un paisano no estructuras armadas políticamente organizaciones partidarias estructuradas y entonces ¿qué pasa? se da esta paradoja que hoy aparece el señor Massa diciendo que él va a ser el candidato pero siempre y cuando haya lista de unidad y es lógico que después Scioli le conteste que le contesten después los gobernadores porque esto de llevar como si fuéramos como decía aquel cuento de Marilena Walsh un país jardín de infantes de llevarnos como chico al colegio ya no va más somos bastante grandecitos en una democracia que cumplió 40 años o está por cumpliendo este año 40 años entonces me parece que esto es muy necesario más allá de que el dedo mágico de Cristina al final se va a imponer y el candidato me arriesgo a decirlo va a ser Guado de Pedro Guado de Pedro que ahora están por los afiches ridículos que hay en la ciudad de Buenos Aires que dicen Guado me gusta yo no sé porque nadie firma eso Guado me gusta la verdad que parece un aviso de no sé de una propaganda identífico por la sonrisa que tiene o parece directamente de un personaje de una telenovela Guado me gusta ¿qué dice? tiene alguna propuesta cero y cómo va a tener propuestas de chico si nunca laburó de nada laburó siempre comió de la teta del Estado ¿qué propuesta puede tener? no sabe lo que le pasa al común de los mortales no sabe lo que es pagar ni siquiera debe ser lo que es pagar las expensas del consorcio de copropietario donde perdón vive en una casa bastante lujosa por cierto entonces ¿qué puede saber? ¿sabe lo que es pagar una quincena? ¿sabe lo que es ir corriendo a cubrir un descubierto en el banco? ¿sabe lo que hiciera pedir un crédito en el banco? entonces ¿cómo puede venir a decir lo único el único balazón que exhibe es que es hijo de desaparecidos que en realidad no son desaparecidos sino que murieron en combate entonces y cobró una indemnización que realmente no le correspondía pero los hijos no pagan las acciones de los padres en eso no me quiero meter pero simplemente señalar porque cuando habla de la generación diezmada Cristina cuando Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner habla de la generación diezmada la generación diezmada como bien dice Patricia es la generación de los que se están yendo de la Argentina porque no tienen la posibilidad de crecimiento en nuestro país no es la generación diezmada de la que hablaba ella la generación diezmada de la que habla ella eran terroristas eran gente que quería imponer las ideas por la violencia era gente que despreciaba el Estado de Derecho que decía que la democracia era un prejuicio burgués y querían sustituirlo por un estilo un Estado totalitario al estilo de Cuba en aquel momento hoy de Cuba Venezuela Irán Rusia China etc entonces cuando yo veo que están hablando de estos temas digo realmente tienen como cuando veo que el caradura del presidente dice que ellos se van más igual de ricos que llegaron al gobierno bueno el crecimiento patrimonial de toda esta gente está exponencialmente a las claras y después dice que como lo dijo Guado de Pedro que es necesario controlar a la prensa porque la prensa es la culpable de los males como la Corte Suprema que padece nuestra Argentina otro disparate mayúsculo los totalitarismos buscan eso amordazar la prensa y callar a la oposición claro amordazar la prensa cuando no es la de C5N la de los Gustavo Silvestre de la Vida los Víctor Hugo Morales Antonio Fernández Llorente o Pablo Dugan los demás amordacemoslos pero estos no estos que tengan libertad de expresión que triste que es el país nuestro realmente cuando a veces uno trata de ponerle un poco de onda algunos me dicen ponele onda esto pero como le vas a poner onda cuando uno está viendo todas estas situaciones que pasan en la Argentina y que realmente son muy 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 tristes una una inflación disparada a niveles exorbitantes una pobreza cada vez más lacerante chicos que solamente un 12% de los argentinos llega a tener estudios universitarios 6 de cada 100 chicos que ingresan en la escuela primaria terminan el secundario en tiempo y forma esto evidentemente es y esto es justamente lo que nosotros desde Juntos por el Cambio el sector que los distintos sectores pero con más firmeza con más coraje con más valentía con más decisión estamos impulsando con justamente con Patricia Bullrich con Patricia Bullrich porque entendemos que hay muchos dirigentes y muy buenos en Juntos por el Cambio pero lamentablemente solamente hay uno una en este momento que tiene el coraje para tomar las medidas que hay que tomar que van a ser dolorosas por cierto porque no queremos engañar a la gente como se las engañó por 70 años con canto de sirenas vamos a mostrar la verdad descarnada de lo que es hoy la República Argentina con datos no con relatos pero decirle también a la gente que el sacrificio lo van a ir viendo quizás como una llamita tenue al final del túnel pero que este se puede convertir en un faro que ilumine un futuro aventuroso y que nuestros hijos no se vayan del país en cuanto al tema que estábamos hablando nosotros de la de la interna de Juntos por el Cambio debo decir que con mucha tristeza yo comprobé este fin de semana cuando aparecía de una manera absolutamente yo diría hasta interesada la figura de Juan Eschiaretti y justamente Juan Eschiaretti sale el sábado y fíjense que cosa tan curiosa lo de Juan Eschiaretti ¿saben por qué sale el sábado? porque tenía los números las encuestas de lo que iba a ocurrir el domingo en más de 80 municipios de Córdoba donde le iba a ser muy difícil poder retener la poder retener el poder en los mismos y esto ¿por qué? porque la gente ya se cansó de estar teniendo más de 12 años perdón 16 años de Eschiaretti entonces la gente quiere algo nuevo algo diferente ¿y por qué era esto? entonces ¿qué dice? si esta es la hecatombe que va viene en cámara lenta lo que va a ser el 25 de junio cuando se vote la gobernación y no quiere poder no quiere perder por él el contador Eschiaretti yo no tengo nada personal contra él pero como dirigente de Pro Argentina me opongo a su incorporación a Juntos por el Cambio ¿por qué? porque recuerdo que siendo diputado nacional sublegiladores encabezados por su mujer Alejandra Vigo votaban leyes para sacarle la legítima aunque paupérrima coparticipación a la ciudad de Buenos Aires lo mismo que a quien está defendiendo de la red y que quiere incorporar a nuestro espacio o el senador Lustó son las mismas que votaban para sacarnos la coparticipación con sus votos se logró esto con sus votos para pagar la inutilidad del manejo de la policía que se le había sublevado a Axel Kicillof porque no fue para mejorar la vida de las provincias fue exclusivamente para paliar un inoperante inútil como es Axel Kicillof el mismo grupo que responde Schiaretti parlamentario fue el que votó el impuesto a los grandes patrimonios es el mismo que estuvo en el festival de la creación y aumento de los impuestos y es el mismo que también metió por la ventana en una moratoria previsional sin aportes a miles y miles de jubilados que están perjudicando al disminuir la densidad que tiene la caja están perjudicando y están haciendo que se achique hacia abajo los haberes jubilatorios de quienes aportaron durante más de 40 o 50 años y hoy ven que hay gente cosa más injusta hay gente que nunca aportó siempre está el cuento que no aportaron porque lo tenían de negro pero mucha gente sabía que había que pagar jubilaciones o lo ignoraba eso lo que pasa es que nuestro país se acostumbró a tener moratorias y a tener emergencias que terminan beneficiando a los incumplidores la moratoria es la industria del incumplimiento pero por eso yo lo que digo es en este momento sobre todo en vísperas de la elección de gobernador y intendente de la ciudad capital apoyo totalmente las decisiones que está tomando Patricia Bullrich frente al posible acuerdo con Juan Eschiaretti porque en esta hora esto se ha transformado en una traición hacia Luis Juez como candidato a gobernador y hacia Rodrigo de Loredo como candidato a intendente de la capital cordobesa la política no es sumar para ganar a cualquier precio no nos llegamos a dialogar pero siempre sin abjurar de nuestros principios y convicciones unidad no es un fin no es cualquier no es cualquier cosa unidad tiene que ser un medio para salvar el país no puede haber futuro si estamos sumando al pasado no se pueden hacer cambios con rejuntes o acomodamientos no es posible con masa que nos hundió esto es gatopardismo lo decía muy bien Moisés Levenson que señalaba hay que tener conducta para que nos crean y doctrina para que nos comprendan puede parecer cursi Patricia entendió claramente que no somos una meba una masa informe somos el cambio pero el cambio profundo sin claudicación estos acuerdos de cúpula de dirigentes que solo se miran el ombligo y que buscan satisfacer vorazmente sus proyectos personales van a provocar una nueva frustración en una sociedad absolutamente descreída queremos modificar el estatus quo que nos sumió por décadas y décadas en el fracaso económico la degradación social y cultural el deterioro de nuestro país no lo vamos a lograr si nos asociamos con los mismos que nos arrastraron al fondo del abismo en el que estamos hay futuro hay esperanza pero solo si el cambio es profundo y con coraje con convicciones con firmeza no trayendo al caballo de Troya con acuerdos de trasnoche con Schiaretti o con amistades de carácter personal que puedan tener algunos de nuestros dirigentes y que encima se incluyan por la ventana a discutir la interna del PRO el radicalismo el peronismo republicano nosotros no nos hemos metido en la interna de irradical ni del peronismo republicano ni de la coalición cívica creo que la hora impone que recapacitemos esto los acuerdos se hacen en el parlamento a mi cuando me dicen no porque si vamos ya todos juntos vamos a lograr fidelizar la lista y nadie va a poder sacar los pies del plato la historia registra ejemplos a montones de alguien que fue en una lista con otro y después cuando se dio de media vuelta le plantó la renuncia caso más emblemático Chacho Álvarez aparte un cobarde cobarde porque se renunció sin decir lo que pensaba y encima quien él decía que había visto algo medio raro Flamarique era justamente el que había impulsado el tema que tanto lo había molestado al señor Chacho Álvarez eso sí se consiguió un buen conchavo en un organismo latinoamericano esto disculpen que a veces uno está un poco vehemente pero realmente uno cuando ve algunas cosas dice sobre todo cuatro años en la Cámara de Diputados me enseñaron muchísimas maneras de hacer política de hacer la sana política la política no es ni buena ni vieja ni nueva ni vieja es buena o mala y tenemos a quien fue vicepresidente de la Nación Argentina una voz muy clara por cierto con quien compartí la convención constituyente de la ciudad de Buenos Aires que es Carlos Federico Rucauf realmente alguien que tiene una visión muy clara de los problemas del país alguien que proviene del peronismo y que ha sabido manejarse no solamente como vicepresidente de la Nación sino cuando le tocó desempeñarse en importantes cargos diplomáticos hola Carlos muy buenas tardes te saluda Jorge Enríquez entre ustedes y nosotros que tal Jorge un placer escucharte recuerdo aquella constituyente donde vos llevabas la voz de la Unión Cívica Radicali donde encontramos tantas convergencias a partir de algo que vos decías que me parece fundamental cada uno debe en la política tener sus puntos de vista y buscar puntos de convergencia en las estructuras parlamentarias de eso estaba la constituyente de forma tal de que cada uno represente aquello que recibió el apoyo popular yo no creo en las mezcolanzas creo en los acuerdos estratégicos para que el país funcione cuando haya un nuevo presidente o una nueva presidente el 10 de diciembre seguramente va a buscar acuerdos parlamentarios para salir de esta pesadilla económica y social que vivimos y construir algo nuevo pero a mí me parece que el electorado está buscando planteos muy distintos cuando vota al peronismo de Córdoba a cuando vota a la alianza entre Luis Juez y la Unión Cívica Radical en Córdoba y es obvio que el hombre como que está metido en la problemática diaria que no le alcanza el dinero que tiene miedo por la inseguridad suya y de sus hijos que tiene el problema de que va al hospital su señora y para una mamografía le dicen dentro de tres meses que ha tenido muchos que sacar a esos chicos de la escuela privada porque no pudieron pagar la matrícula o la cuota no entiende por qué tanta discusión cúpula y se ha dejado de explicar lo que se iba a hacer totalmente de acuerdo muy claro y sobre todo muy clara con la palabra mezcolanza y trajiste a cuento la comisión constituyente y no quiero que con esto nos diga la gente que somos veteranos que vivimos de recuerdos pero vos sabés que yo me acuerdo en esa comisión constituyente teníamos representantes de cuatro fuerzas políticas me acuerdo que con el peronismo en ese momento oficialismo en la Argentina con Carlos Menem como presidente y vos como vice se pudieron llegar a acuerdos muy importantes en distintas materias porque la unidad superó el todo superó la parte la unidad se impuso en definitiva pero la unidad no implicó uniformidad cada uno llevó sus convicciones y trató de armar una constitución que fuera lógica racional en un plazo a esas breves 75 días y creo que cada uno se llevó la satisfacción íntima que había hecho un aporte yo recuerdo un diputado que me dijo cuando yo estaba en la presidencia de la Comisión de Justicia y Seguridad poné que la mediación sea voluntaria porque así votamos todo el frepaso y a mí era un tema discutible si tenía que ser como a nivel nacional obligatorio voluntaria pero me pareció dije esto es una cosa que me pareció que la constitución era innecesaria pero si eso llevaba y no es un disparate para que abarcáramos más eso se trata justamente el diálogo de buscar puntos en común y ahí se logró y en un plazo muy breve y no era porque estaba el vicepresidente de la Nación o Graciela Fernández Mejide que en ese momento era una figura estelar del frepaso no, era porque lo digo públicamente señor vicepresidente de la Nación Carlos Rucauf venía a la constituyente como un constituyente más o sea no venía con oropeles y con custodios ni con un séquito de asesores guardaespaldas venía como uno más para mí era era el auténtico sentido de la democracia el vicepresidente en un cuerpo constituyente como uno más como debe ser entonces creo que ese recuerdo es muy lindo sí Jorge hablando del presente para que no nos digan que hablamos mucho del pasado es cierto yo estoy en Estados Unidos y tuve la oportunidad la semana pasada de conversar con un importante diputado acá se llaman congresistas republicanos acababan de acordar con el presidente Biden el techo de la deuda en Estados Unidos no alcanza con aprobar un presupuesto sino que el Estado no puede emitir ni endeudarse más allá de un tope y naturalmente la puja es muy importante este año porque son las primarias y el año que viene se elige presidente en los Estados Unidos de vuelta y este diputado republicano me decía mire doctor nosotros somos adversarios absolutos del presidente Biden pero primero está mi país primero está Estados Unidos entonces acuerdo con el presidente Biden lo necesario para que Estados Unidos ande mejor esto es lo que yo quiero que ocurra en mi país esto es que quien gobierne encuentre en la oposición los acuerdos necesarios sin que pierdan identidad para que Argentina camine yo el otro día discutiendo también con un legislador respecto al tema de la presencia de la omnipresencia china y rusa en la Argentina en materia estratégica yo decía yo no quiero ser colonia de nadie ni de Estados Unidos ni de China ni de Rusia entonces cuando veo que un hombre clave del oficialismo dice que deberíamos llamarnos Argentina la verdad me parece una cosa insoportable el presente tiene para nosotros para los que hemos sabido respetarnos mutuamente del pasado que ser un planteo bisagra para que cada una de las coaliciones vaya con un pensamiento muy claro a las elecciones y los ciudadanos elijan y después que eligieron quien conduzca sea respetado por quien pierde y el que pierde respete y sea respetado por el ganador esto es lo que vos decías hace un rato respecto a aquellos acuerdos acuerdos desde la integridad cuando vos hablabas con García Fernández Mejide para acordar ese párrafo de la constitución vos no perdías tu identidad ni ella tampoco ambos buscaban lo mejor para la constitución de la ciudad yo creo que esto tiene que llegar a la Argentina pero no tiene que llegar como un amontonamiento tiene que llegar como una suma de que cada uno con una pertenencia busque el bien común es clarísimo lo que estás diciendo tocaste el tema China y el tema Rusia vos sabes que a mi el tema China y vos sos un especialista en relaciones internacionales el tema China me preocupa muchísimo porque hace un año largo con un diputado nuestro Pablo Toner éramos compañeros más de un año vimos lo que era Montenegro que Montenegro prácticamente es una economía copada por los chinos que le fueron dando préstamos le hicieron una carretera fastuosa que no la usa nadie que no conduce a ningún lado pueblos muy pequeños vos estás viendo esa posibilidad que se quieran sobre todo por lo que dijiste ese funcionario que dijo Argentina que esto se pueda lograr que ya haya cabeceras de plaza en la Argentina cabecera pero por supuesto por supuesto en primer lugar en este viaje del dúo mamá máximo y más a Beijing y Shanghái muy bueno el único ganador ha sido China que consigue más litio en bruto que se lleva y deja agua sucia vos lo que necesitas es que nuestro litio segunda reserva mundial implique acuerdos estratégicos con los que tiene la tecnología para hacer baterías eléctricas y autos eléctricos en la Argentina para dar mano de obra ocupada buena y bien pagada en nuestro país no mandar ladrillos en bruto de litio se ha acordado una extensión del SOAP como si no hubiera que pagarlo 10 mil millones de dólares va a haber que pagar el año que viene el próximo gobierno con una tasa del doble de la FMI para cubrir este préstamo en yuanes para que se pueda operar en el mercado cambiario para mantener este dólar significio a un precio absolutamente absurdo porque todos sabemos que el dólar vale mucho más porque nuestro peso no vale y finalmente avanzan en acuerdos muy complicados hacer una base naval en el sud argentino china se cierra el anillo que está armando China con el puerto de Shanghai en Perú y con un puerto que va a ser en Brasil de aguas profundas nos pone a nosotros en medio de un conflicto internacional la guerra fría del siglo XXI sin ninguna necesidad Argentina tiene que comerciar con todos pero no tiene que alinearse a una forma tal que nos meta en los grandes conflictos y tiene que tener actitudes dignas en los temas claves yo cuando hoy leí que el presidente Zelensky agradecía a dos argentinos la actitud que han tomado con claridad en defensa del pueblo ucraniano y en repudio de lo que está haciendo Rusia me alegré mucho uno era un hombre que conozco mucho que es quien hoy preside la Organización Internacional de Energía Atómica Grossi que ha trabajado conmigo en el pasado el otro era la candidata presidencial Patricia Burris del espacio de Juntos por el Cambio nadie más de la dirigencia política argentina tuvo la estrategia de entender que lo que hay que decidir es de qué lado está uno de las democracias o de las dictaduras después se negocia con todos como todo el mundo negocia con todo el mundo pero no hay que creerse el canto de sirena de los chinos o de los rusos obviamente no hay que pensar en que hay que abrir la puerta de América Latina por medio de Argentina como dijo el actual presidente ridículamente frente a Putin pero de hecho sin decir nada están haciendo lo mismo con China y esto es un tema sumamente delicado para nuestros hijos y nuestros nietos nosotros como vos decís somos veteranos pero no queremos un país metido en los conflictos más graves del siglo XXI cuando nosotros tenemos todo para negociar y mejorar el nivel del vida de nuestro pueblo litio gas alimentos agua potable somos depositarios derechos en la Antártida que es la mayor reserva de agua dulce del planeta el 90% del agua dulce del planeta está ahí en el continente Antártida entonces nosotros tenemos que tener una política exterior una política de defensa nacional que tenga que ver con eso estratégicamente no como algunos dicen que no hay que tener un aparato disuasivo de defensa si Ucrania no hubiera podido aguantar los primeros 15 días hasta que le llevó la ayuda europea hoy sería un pueblo no solamente destrozado como lo es sino un pueblo aniquilado entonces a mí me parece realmente muy importante que en los temas que la gente va a votar tenga en cuenta no solamente los planes estratégicos más importantes que más nos duelen salud educación seguridad acción social economía sino también la ubicación en el mundo porque la ubicación en el mundo implica después que se paguen precios o que se obtengan ventajas muchísimas gracias muy claro muy pero muy claro y la verdad que este broche que diste con el tema de China acá en la el operador el productor todos están asintiendo con la cabeza diría hasta casi asombrados de lo que de la explicación tan concreta y contundente que diste nos vamos a volver a encontrar en algún momento ahí tenemos un amigo en común que siempre me escribe y si Dios quiere espero darte un abrazo pronto un abrazo Jorge hasta siempre chao Carlos hasta siempre muy amable bueno vamos a la pausa pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en unfis vamos a cuidarte en unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 y seguimos entre ustedes y nosotros ahora tenemos un invitado que es un invitado más que un es un amigo más que un simple invitado que es el diputado nacional Fernando Iglesias con el que vamos a comentar esta situación que estamos viviendo porque nosotros no es que damos el bulto ni amenazamos o torsionamos como lo está haciendo en estos momentos masa para que le den para que no haya paso le den candidatura exclusiva nosotros somos demócratas resolvemos nuestras diferencias más allá que a veces con un poco de demencia pero a través del voto de la gente lo que no vamos a aceptar de ninguna manera es que nos vengan con como decían en el campo corriendo a los panzazos a último momento con estas propuestas tan poco serias y que revelan que hay muchos dirigentes que se miran el ombligo y lo único que les interesa es su voracidad personal como esto ocurrió en las últimas horas con que nuestro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez de Arreta pretende incorporar a alguien que lo curioso con Gerardo Morales lo curioso es que si alguien dice que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio entonces esto está revelando que hay temor por la Reta que no le dan bien las encuestas y por Schiaretti que ha tenido un duro golpe en las elecciones el domingo pasado creo que esto es muy preocupante pero tenemos una candidata con coraje energía con valentía con decisión que se llama Patricia Bullrich y ella sigue recorriendo el país porque lo que le importa es seguir pulsando las necesidades de la gente y una voz muy clara en todo esto es Fernando Iglesias que ya le pido que me dé su opinión sobre este tema que nos preocupa en tanto y en cuanto sabemos que nuestro plan y nuestra meta es muy clara sacar al país esta postración económica institucional en que estamos viviendo ya hace casi 70 años o más gracias Fernando por estar esta tarde con nosotros gracias Jorge ¿cómo estás? ¿bien? bien, bien bueno ¿qué se puede agregar? me parece que ha sido bastante explícito acá se trata de mantener a juntos por el cambio tenemos que estar juntos pero tenemos que hacer el cambio y creo que en ese sentido hay una propuesta muy clara que es la de Patricia Bullrich y otra que es diferente que no compartimos y sobre todo yo por lo menos no comparto el método de improvisación de la imposición de un tema que merecía una discusión interna y la búsqueda la famosa búsqueda de consenso ¿no? hay gente que busca consenso para afuera pero no busca consenso para adentro fue planteado mal tarde públicamente sin ningún tipo de 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 discusión previa y obviamente lo único que ha tenido es con consecuencias negativas para todos pero bueno trataremos de pasar el chaparrón y después será la gente la que en la interna en las PASO decidirá qué tipo de liderazgo quiere para para la oposición y para el país hoy Jesús justamente Jesús Rodríguez escribió un artículo al respecto y muy bueno lo leí lo leíste con mucha atención la propuesta riesgosa la propuesta de incorporar nuevas figuras es confusa y riesgosa y recién lo teníamos a Carlos Rucauf en línea desde Estados Unidos y que hablaba de que lo que se pretende hacer es una mezcolanza y él decía siempre a raíz de que fuimos constituyentes los dos de la ciudad de Buenos Aires decía siempre que ese fue el ejemplo que cada uno fue con sus convicciones y después se acordaron puntos no es que no vayamos a dialogar pero esto que nos quieren decir ahora que tenemos que estar unidos antes unidos con quién y por qué antes y no después de las PASO aquí hay una cosa que es muy clara no hay ninguna claridad y nadie puede votar creyendo que juntos por el cambio es verdaderamente el cambio si decimos que el cambio en Córdoba es ganarle al peronismo de Schiaretti y el cambio en el país es unirse al peronismo de Schiaretti eso es imposible está claro la reacción de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo y de la Unión Cívica Radical de Córdoba y de la Coalición Cívica de Córdoba y del PRO de Córdoba que públicamente han dicho esto es inaceptable ahora bueno dependerá de quienes han llevado adelante esta propuesta hasta donde quieren ir porque me parece que ya es tiempo de que de que desencillen de que se llamen a la realidad y de que vayan a una interna en forma razonable como como se estaba previendo hasta hace poco no 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 yo no quiero pensar que hay detrás de esto hay una intención de romper juntos por el cambio yo tampoco pero el hecho que te digan el disparate y quiero escuchar tu opinión al respecto que solamente con el peronismo vamos a garantizar la gobernabilidad ya revela que lo que vamos a hacer va a ser gatopardismo puro ¿no? si además yo escucho cada vez que dicen estas cosas yo escucho en la lejanía una carcajada que es Chacho Álvarez cagándose de risa de esta idea de la pata peronista que provee estabilidad a un gobierno no peronista pasó en el 2001 un elemento clave del derrocamiento de De La Ruga fue la renuncia del peronista Chacho Álvarez a la vicepresidencia la denuncia del peronista Moyano sobre la supuesta Banelco cosa que nunca se probó y que era además una coima que habían recibido los senadores peronistas es decir en la caída y no hablemos después de del peronismo agitando la desestabilización y los saqueos de De La Ruga así que la verdad que el peronismo no puede proveerle gobernabilidad más que al propio peronismo y nosotros la gobernabilidad no nos tenemos que ganar con legitimidad siendo claro siendo franco diciendo somos el cambio vamos por esto y yo estoy seguro que vamos a conseguir no el 70% de los dirigentes como espera Horacio sino el 70% de los apoyos de los ciudadanos que nos van a bancar porque saben que es la última oportunidad que tiene este país de salir a un futuro razonable ¿Vos ves la posibilidad de una ruptura? Mirá yo creo que no yo no quiero pensar que detrás de esto hay una intención de ruptura pero me preocupa porque claramente son todas noticias que alegran al peronismo que alegran a Massa y no me digo me llama la atención todo digo no se puede armar semejante desparramo para incorporar a Schiaretti y a los dos días sale Schiaretti a decir que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio me parece y que lo que hay que formar es un frente de todos en los cuales por supuesto cuenta a toda la ancha avenida del medio que no es otra cosa porque cuando le reconozco a Morales la coherencia él no quería que se formara Cambiemos quería ir con Massa es lo que hizo en su propia provincia y ahora lo que está buscando es lo mismo que queden afuera que demos afuera una parte yo creo sustantiva a la mayoritaria del PRO y ir a una una especie de ancha avenida del medio del peronismo la renovación de Massa la reta y una parte del radicalismo lamentablemente me parece que esa separación sería fatal para las perspectivas de llegar a la de ganar las elecciones y por parte de la oposición y me parece que sería fatal también desde el punto de vista de un futuro gobierno coincido con vos que yo no visualizo que haya una ruptura porque la verdad que Patricia se está manejando con una absoluta responsabilidad ella sigue recorriendo el país lo que me parece perfecto sigue preocupándose y escucha los problemas de la gente escuchándolo para ello y esto y esto me parece que es simplemente una discusión que no me canso de repetirlo son dos personas que evidentemente vieron de que las encuestas no las respondían Esquiarete en Córdoba y Horacio Rodríguez en el país y entonces bueno apelan estos golpes de timón pero están favoreciendo claramente no quiero pensar tampoco que esté la mano de Massa atrás pero están favoreciendo en estos momentos se nos está riendo el frente de todos también por suerte ellos no se pueden reír mucho porque ellos ni siquiera tienen quieren evitar las PASO las PASO que creó Néstor Bueno sí me parece que hay en toda esta movida una clara maniobra de quien está viendo que no le dan los números y que no que no no tiene chances o que tiene pocas chances de ganar en las PASO me parece que el crecimiento de Patricia en este sentido es muy claro en los últimos tiempos y el estancamiento de la figura de Horacio y me parece que contradictoriamente esto no hace más que erradicar eso me parece que la Argentina está pidiendo un cambio y garantías de cambio y garantías de que quienes proponen el cambio tengan una estructura que pueda llevarla adelante cosa que Javier Milei no tiene y que los que tienen una estructura garanticen el cambio cosa que me parece que no es el caso de Horacio y por eso me parece que la candidatura de Patricia es tan importante y la apoyo porque me parece que combina la estructura y la posibilidad de hacer el cambio con la convicción necesaria para hacer el cambio muchísimas gracias pasión y perspectiva lo que combina muchísimas gracias Fernando como siempre es un gusto escucharte si si es un gusto escucharte no solamente cuando lo hacemos lo hago personalmente sino también a través de letter ¿puedes dormir estos días? o la niña si bastante bien ayer la nena durmió 5 horas de corrido así que eso ya fue se va adaptando a un ritmo más de dormir a la noche igual si no duermo igual estoy feliz no hay problema porque digamos a la audiencia que Fernando Iglesias ha sido a pase aproximadamente un mes ¿no? un mes y medio un mes y medio de una hermosa criatura a la que tuve el gusto de conocer hace unos 15 20 días que se llama Eva y que ha sido una alegría para él uno cuando lo ve así muchas veces alguien que por sus convicciones es muy firme muy duro esto le ha alegrado significativamente su vida tanto a su casamiento como ahora el nacimiento de Eva pero me gusta de que puedas dormir bien bueno un abrazo gigante saludos a tu mujer y un besito a Eva chau querido amigo gracias hasta luego y nosotros seguimos en nuestro programa entre ustedes y nosotros y hoy quería hablar de algo que me parece esencial comentarlo muchas veces hablamos de la algunas cosas que dejó Rucauf son realmente preocupantes pero voy a ocupar también de eso él señalaba esto de Argentina no sé quién lo dijo voy a averiguar quién dijo esto de Argentina qué dirigente lo dijo pero evidentemente me parece que los peronistas siguen enterrando las banderas de Perón bueno el peronismo siempre fue muy fluctuante puede ser neoliberal o simpatizante del marxismo más rancio y yo escuchaba esto de China con preocupación él habló de que estos Yuans que nos dieron equivalen a 10.000 millones de dólares y que nos están cobrando el doble de tasa que el Fondo Monetario Internacional él habló que esto del dúo Mamá Máximo Massa que fue a China terminó siendo una ganancia para China que se lleva el litio puro en forma de ladrillo y nos deja agua sucia él habló de que no hay materia agregada o sea que vienen los chinos incluso seguramente como ya le han dado la base en el sur le darán la base también en a lo mejor le dan la explotación directa de litio para que se lo lleven allá a China y lo exploten como se le dé la gana sin incorporar nada de tecnología nada de valor agregado esto es muy grave pero también quiero hablar de muchas veces la oposición que nos dicen que hacen ustedes me he cansado hasta el hartazgo de decirlo pero me quiero referir a las características que tiene que tener un líder que es característica que por cierto y lo digo objetivamente reúne hoy Patricia Bullrich como lo reunió antes también Mauricio Macri el líder tiene que ser afable pero fuerte empático pero decidido y optimista pero enfocado en los problemas diarios yo siempre trato de llevar más allá de que uno ve esto tan apocalípticamente a veces pero trato de llevar esperanza la esperanza dice es una de las virtudes teologales esperanza y caridad pero la esperanza también está la frase esa que dice que es lo último que se pierde la situación realmente no es peor que la del 2001 pero sí es mucho más triste todos piensan hoy en vivir el hoy justamente porque no tienen esperanza desde la economía que la gente cobra y enseguida se va a refugiar al dólar o a llenar el changuito que sabe que los primeros días del mes lo va a poder llenar en las góndolas del supermercado pero sabe que después eso se fuma porque no tiene esperanza Argentina tiene arreglo pero eso va a costar pero para ello no basta con ser optimista no basta como nos vino un ecuatoriano en un momento dado no hay que tirar malas ondas la gente no es tonta la gente ya sabe que estamos viviendo momentos muy duros muy difíciles no basta con ser optimista basta de alegrías la magnitud del dolor es inmensa y el sufrimiento requiere seriedad por parte de los futuros gobernantes ¿y qué es la seriedad? la seriedad es que prometer esfuerzos y un largo trabajo que al cabo de cuatro años no va a estar concluido sino apenas en causado siempre que el poder se reconcilie con la ley hoy la sensación que anida nuestra sociedad es de profunda tristeza frustración resignación preocupación por un gobierno sin rumbo por eso insisto tanto en que hay que tener esperanza porque el mundo mira y necesita a la Argentina por los alimentos y por la energía hoy estamos hablando de litio hoy estamos hablando de los automotores que se manejan todos en el mundo por muchas razones económicas ambientales con energía eléctrica ¿saben la importancia de tener los yacimientos? el segundo dijo Rucauf en el mundo de litio es esencial por eso el mundo necesita alimentos y energía pero tenemos que ser inteligentes no tenemos que acoyarnos yo no quiero ni que la Argentina sea colonia yanqui ni tampoco que sea colonia rusa o china no quiero abrazarme y tener relaciones carnales y que era un señor un mequetrefe un una meba como es Aníbal Alberto Fernández bueno Aníbal también porque con la misma velocidad que dice en blanco el día siguiente habla en negro ahora parece que habló del curro de los taxistas Alberto Fernández lo estoy viendo en televisión que horror ya dice cualquier disparate cambien en la pastilla porque evidentemente le está haciendo muy mal la que está tomando yo quiero un presidente que no vaya y le diga en Rusia con la boca que ni la podía abrir de admiración que tenía frente a Putin sino que es un tipo que se plante como se planta la calle cuando va a una reunión internacional o si no les gusta la calle porque a lo mejor me dicen de derecha Gabriel Boric que también se plantó en la última reunión de Inasur y dijo lo que sentía por la violación de los derechos humanos en Venezuela en Nicaragua y en Cuba no quiere ser furgón de cola los dos países más grandes de América del Sur Argentina y Brasil hoy quieren ser cola de león no les preocupa sus gobernantes dicen como dijo en Rusia Alberto Fernández quiero que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América del Sur un cachivache un cachafás solamente una persona sin talento ni talante puede decir semejante barbaridad por un lado eso y por el otro lado el embajador Baca Narvaja en China que le dice que admira el capitalismo chino porque no perdón el partido comunista chino porque ha sabido construir una gran república con el capitalismo que ellos tanto denostan pero también con el totalitarismo que ellos tanto aplauden vemos también por otro lado que como mendicantes andan por el mundo como mendigos pidiendo que le tiren un par de dólares o un par de yuanes o un par de lo que venga reales también cuando fue a Brasil Alberto Fernández que triste lo que recibió de Lula le dijo cariño sí plata no y por qué plata no porque son muy son muy malos pagadores en el 2015 hubo un mandato profundo institucional ahora no solo es institucional sino un mandato por un cambio de la estructura socioeconómica teñida por las mafias en definitiva lo que queremos los argentinos es vivir dentro de la ley sabemos que nos van a atacar con 14 toneladas de piedra no van a ser muchas más miles de toneladas de piedra pero no podemos seguir con juicios laborales que funden empresas con una incertidumbre que desalienta la inversión en el peronismo y particularmente en el kirchnerismo subyace el pensamiento mágico que el Estado resuelve todo y el Estado único que demostró ser es un Estado bobo paquidérmico que hizo que a la línea nos cueste 700 millones de dólares al año y desde su estatización 10.000 millones de dólares o cambiamos o no somos nada no es posible que el 40% de la población no tenga cloacas que no tenga agua potable si no cambiamos nos quedamos sin juventud el cambio el cambio tiene que ser realmente vigoroso y rápido el cambio tiene que ser profundo o somos el cambio o no somos nada hay que terminar con los bloqueos con los piquetes volver a la meritocracia terminar con impuestos distorsivos necesitamos bajar impuestos que para que haya previsibilidad y terminemos con la incertidumbre me estoy cansado de repetirlo pero la incertidumbre decía Juli Polito Olivera el único argentino que estuvo cerca de ganar el premio Nobel de economía la incertidumbre más que las desacertadas políticas de los gobiernos es la que más daño hace la economía porque espanta las inversiones porque tuvimos un ministro de economía y gobernador de la provincia de Buenos Aires el principal estado argentino que decía la seguridad jurídica ese horrible concepto quien va a invertir con esas características no se pueden seguir defendiendo los privilegios de los que no trabajan es esencial volver a la meritocracia Perón tómelo a Perón que tanto lo admiran decía que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume tanto que cacarían hablando de Perón copien las máximas de él tenemos la carga fiscal más alta del mundo que de nuestro gobierno la logramos bajar 4 puntos el gasto público era el 24% del PBI hoy el kirchnerismo lo llevó casi al doble 42% bajamos el déficit fiscal al 6% del 6% al 0% hoy volvió a subir la grieta más que entre los argentinos es entre las personas es entre las ideas anacrónicas el gasto público desenfrenado ineficiente y las ideas modernas la inversión la creatividad bajar impuestos para qué bajar impuestos para incentivar la producción y también para favorecer las exportaciones esa es la única manera que entran dólares al país como no lo entienden son negados desconocen totalmente la realidad en 1983 la pobreza era del 6% hoy es del 50% la pobreza solo se combate con inversión y recursos humanos en salud en educación en hábitat en tecnología no con el populismo y por qué el populismo nos ocupa de estos temas porque no tienen impacto en el día de mañana sino dentro de 20 años hoy hay una mayoría silenciosa y una minoría intensa cambiemos que la mayoría sea intensa y la minoría respetada por supuesto pero que se ubique en su lugar de minoría que no pretenda avasallar a la mayoría porque eso es justamente la democracia el juego de mayorías y minorías con la condición que las mayorías respeten a las minorías creo en definitiva que hay dos como visiones y no dos visiones o fuerzas distintas dentro de un mismo sistema una supedita el kirchnerismo el poder la ley al poder la otra el poder a la ley el poder tiene que estar supeditado a la ley la ley tiene que estar por sobre todo los magistrados y los funcionarios y sobre todo los argentinos la constitución es el pacto fundacional y la constitución lo dice claramente por eso el líder debe ser proveedor de certidumbre y hoy no se puede proveer certidumbre porque la única certidumbre es justamente la incertidumbre y nos vamos hasta el próximo martes miércoles miércoles si Dios quiere entre ustedes y nosotros chau que le no se puede no se puede que le